Aplausos Todas me escribieron cartas que después me hicieron llorar Con todas me abrí fuego con madera Para calentar huevos en la nieve, huevos en la niebla Así me llené de caderas que eran calaveras Que después partía con mis yemas Yo apagué una estrella y el ratón chimpera Con un beso ciego me hice algo entre yo Pensa en las vidas 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 Sentí que mis huesos blancos se rubaban cada vida entera De papel con manchas ante un corazón Buscando la piedra, un tubérculo, el sangre que te rea Echa su raíz, busca una vida esperta que en la luz Mierda de loco, cuatralo, su diario, el sangre que se quema Con un repartido, casi la vida Que era lo que era, que era lo que querrá Que era lo que quema, que era lo que quema 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 Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!